A mí yo sé A mí yo sé Cléral y Genobi Muchos esperaron en este momento Muchos comentaron, boconearon y se rieron Muchos dijeron que reggae, reggaeton iba a morir Muchos dijeron que no nos íbamos a sobresalir Muchos esperaron en este momento Muchos comentaron, boconearon y se rieron Muchos dijeron que reggae, reggaeton iba a morir Muchos dijeron que no nos íbamos a sobresalir Aquí tengo la respuesta pa' tu objetivo Si fallaste de reggae, reggaeton no se va a pagar Aquí tengo la respuesta pa' tu objetivo Y si te nos pones frente te llevamos retao Y si te nos pones frente 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 Estos son remuevados, pon atención Nosotros matamos en el procedimiento Bien violentos, con mi rima te lo dejo abuelto Yo sabes que con esto yo no invento Que no vengan con falserita Llegó la jerarquía Lo que en el 2012 sé que te pondrán al día Apenas tengo sin ti y lo mago en la cabina Yo no vi un sangre nueva Algo así, culo, pedida Esto es pa' los que decían que ya está lento La vida que yo era lo mejor Y ahora mamón con la mina Para saber que ese error fue subestimarnos Para ser remuevados Lo tenemos temblando Esto es pa' los que decían que ya está lento La vida que yo era lo mejor Y ahora mamón con la mina Para saber que ese error fue subestimarnos Para ser remuevados Lo tenemos temblando Sabes que conmigo te equivocaste Quise tragar todo lo que hablaste Y ahora dice reggaeton no va pa'lante Y si te nos pone el frente Te llevamos enredado Y si te nos pone el frente 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 Esto es la sangre nueva Nosotros somos la nueva escuela Pa' como te lo dije saliendo pa' la carretera Que tú te creías que aquí no estaba la carrema Y aguanten presión Dile en algo pa' que vean Y aguanten presión Sangre nueva a dos Y aguanten presión Sangre nueva a dos Y aguanten presión Sangre nueva a dos Y aguanten presión Todos los bojones Muchos esperaron en este momento Muchos comentaron Los puñalos se rieron Ocho dijeros que reggae, reggaeton Iba a morir Ocho dijeros que no nos íbamos a sobresalir Aquí tengo la respuesta pa' tu objetivo Fallaste, el reggae, reggaeton No se va a pagar Aquí tengo la respuesta pa' tu objetivo Y si te nos pone el frente Te llevamos retao Y si te nos pone el frente 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 Candy Music Candy Music Y si te nos pone el frente Y si te nos pone el frente